La amenaza de COVID-19 en California, donde han muerto casi 7.000 personas a causa de la enfermedad, sigue siendo muy real y la situación está empeorando, con un aumento de nuevos casos de coronavirus y hospitalizaciones. El índice de positividad en todo el estado es de más del 7%. En Los Ángeles, donde el índice de positividad es aún mayor, del 9,2%, la propagación del virus tiene la ciudad en estado de alerta. El nivel de riesgo de infección de hoy es anaranjado. Esto indica que el riesgo es alto y debes asumir que todos alrededor de ti están infectados. El alcalde Garcetti señaló que las próximas dos semanas son críticas, indicando que aumentos en el número de personas hospitalizadas con COVID-19, que el jueves superó las 2.000, es preocupante. En junio, el promedio era 1.400. Si se vuele peor, estaremos en el nivel rojo, con el riesgo de infección más alto y seguramente regresaremos a un orden para quedarse en casa. Funcionarios reclaman que muchas personas no están cumpliendo con las medidas de prevención, como el uso de máscaras y mantener distancia física. Tras la reapertura de negocios y las protestas masivas por la muerte de George Floyd, se alentó a todos los residentes a hacerse pruebas para tratar de contener nuevos brotes del virus. Hasta la fecha se han realizado más de 1.200.000 pruebas solo en el área de Los Ángeles. Debido a la gran demanda para pruebas de detección del coronavirus, el Condado de Los Ángeles nuevamente está priorizándolas a personas que tienen síntomas, creen que pueden haber estado expuestas o que son trabajadores esenciales. Verónica Villafaña, Voz de América, Los Ángeles.